Este día se llevó a cabo la orientación para la aplicación de la prueba de aprendizaje y actitudes para egresados de educación media, conocida como PAES, en el departamento de Uslután. Sí, el proceso se desarrolla orientando desde la llegada del aplicador hasta el tema del apoyo al estudiante, el proceso de dar ese ambiente agradable para que el estudiante pueda desarrollar su prueba. También hay algunos casos de discapacidad, que en este caso se atienden de forma especial, de forma especial con equipo especializado y hay algunas dudas que siempre se aclaran con los maestros. Se pretende capacitar a 119 secciones, equivalente a 119 docentes de la zona norte y sur, quienes se dividirán en 22 sedes del departamento, donde se evaluarán a 4.434 estudiantes en las asignaturas de matemáticas, estudios sociales y cívica, habilidades socioemocionales, ciencias naturales y lenguaje y literatura. El tipo de prueba para el primer día está matemáticas, sociales y una prueba que hoy se le ha llamado de innovación, que hace preguntas tanto en el área socioemocional como percepciones del estudiante, pero que esa prueba para que pase el alumno no tiene, pero sí tiene un valor esencial para poder evaluar todas esas dificultades que puede tener a lo largo el estudiante y que le servirá el sistema educativo para diagramar o programar nuevas estrategias, nuevas políticas que ayuden a mejorarle siempre el aprendizaje al estudiante. Dicha prueba está programada a realizarse el 9 y el 10 de octubre a nivel nacional. La prueba PAES busca identificar fortalezas y debilidades del sistema educativo nacional desde el ámbito de competencias y habilidades cognitivas que se deben desarrollar en los estudiantes para que puedan desempeñarse en situaciones concretas de la sociedad. Con imágenes de Alberto Portillo, Sarai Díaz, Impacto Noticias.